Yo soy la gitana y vengo a bailar, voy vacilando de aquí para allá Yo soy la gitana y vengo a bailar, sigue mis pasos, pa'lante y pa' atrás Por la mañana salgo a la calle con alegría y con mi pala voy conquistando que chulería Alrededor de mi cuello yo llevo un pañuelo para bailarlo contigo así como yo quiero Y me agarro el pelo y sumo mis brazos, yo me contoneo por el vecindario Yo soy la gitana y vengo a bailar, voy vacilando de aquí para allá Yo soy la gitana y vengo a bailar, sigue mis pasos, pa'lante y pa' atrás Y te taconeo, yo te voy mostrando este flamenquito, manojo al aire para bailarlo Por la mañana salgo a la calle con alegría y con alegría y con mi pala voy conquistando que chulería Alrededor de mi cuello yo llevo un pañuelo para bailarlo contigo así como yo quiero Y me agarro el pelo y sumo mis brazos, yo me contoneo por el vecindario Yo soy la gitana y vengo a bailar, voy vacilando de aquí para allá Yo soy la gitana y vengo a bailar, sigue mis pasos, pa'lante y pa' atrás Y te taconeo, yo te voy mostrando este flamenquito, manojo al aire para bailarlo Y te taconeo, yo te voy mostrando este flamenquito, manojo al aire para bailarlo Y te taconeo, yo te voy mostrando este flamenquito, manojo al aire para bailar Gracias por ver el video.